Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma del sistema en Motorola Moto G9 Play. Al principio abrimos los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña llamada Sistema. Tras eso pasamos a Idiomas y Entrada de Texto, Idiomas, Añadir un idioma y ahora podemos seleccionar cualquier idioma que necesitemos. En mi caso será por ejemplo Inglés, ahora podemos seleccionar de qué país o región, en mi caso puede ser por ejemplo Canadá. Y ahora si querremos ponerlo como el idioma principal del dispositivo tenemos que mantenerlo pulsado así y lo arrastramos. Y tras unos dos segundos vamos a ver que tenemos todo en inglés. Y si queremos volver a español, hacemos exactamente lo mismo con idioma español. Si pulsamos estos tres puntos aquí, pulsamos Eliminar, podemos marcar Inglés y luego este icono de basura. Sí, gracias. Para borrarlo de la lista. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Alg núa y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias!